Buenas noches, soy Severo Peludo y esto es un cuarto de hora de Preguntas Pelulas. En esta ocasión nos encontramos con un personaje desafortunado, alguien que ha tenido que cargar con la sal en la vida. Con nosotros, el salero. Buenas noches. Este, salud. ¿No tiene un pañuelo? No señor, se me perdió. ¡Achú! ¿Y desde hace cuánto tiene la sal? No pues, en todos mis trabajos he tenido que tener sal. En el restaurante de Doge Magna, en la casa de la señora Rosita. ¡Achú! Pero, ¿por qué estornuda no puede contenerse? Es que, es que estoy de vecino de la pimienta. ¡Achú! ¡Achú! Ya veo. Usted sí que tiene mala suerte. No, esos son cuentos. Que porque tengo la sal... ¡Achú! Tengo mala suerte. Esos son supersticiones. ¡Achú! 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 Me informan que estamos teniendo problemas con la misión. ¿No tendrá usted nada que ver? No, porque tengo la sal. No sea discriminador. ¡Achú! ¡Achú! Oiga, por favor, conténgase. ¡Achú! ¡Nos está echando la sal! ¡Achú! ¡Achú! No. ¡Achú! No es posible continuar con el programa así. ¡Achú! Pero, ¿qué estás haciendo? ¿No sabes quién soy? ¡Achú! No voy a acusar con mi mamá. ¡Achú! Eso es todo por hoy. ¡Achú! Buenas noches. ¡Cálmese! ¡Achú! ¡Sáquenme de aquí! ¡Achú! 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 ¡Achú!